Hola que tal estamos pasando unos días, unos paisajes espectaculares de cuento de fantasía que hay por el norte de España y sur de Francia y queremos compartir estas localizaciones y estos preciosos paisajes con vosotros así que bienvenidos. Estamos concretamente en la selva de Irati, es uno de los bosques más bonitos que hay por España y sur de Francia, de hecho es un bosque de hayas y abetos, el segundo más grande de Europa después de la selva negra en Francia. Espectaculares paisajes por aquí ahora mismo nos encontramos en la zona de Francia, ocupa más parte de la española pero ahora mismo estamos en los Pirineos Atlánticos franceses dando un paseo por aquí y luego cruzaremos también a conocer la parte española. La coraje hay que tomar el sol, la vitamina D es fundamental en la vida Te vas a tostar Esto es zona de Pirineos, es bastante montañoso y conducir por aquí por las carreteras es una auténtica pasada, estamos conduciendo una furgoneta estamos pensando sin comprar una sino para vivir en ella habrá vídeo en este canal no os preocupéis y eso que conducir por aquí me encanta incluso hay gente que está haciendo aquí Lombard bajando esto a toda Mecha por las curvas de estas carreteras. La zona por la que estamos en Francia es cerquita de la Rau si queréis investigar esta zona podéis tomar eso como punto de referencia y viajar alrededor de todas maneras os vamos a dejar ahí abajo un mapa con los puntos más interesantes que ver por aquí ahora vamos a ver unas gargantas que hay por aquí el nombre es como? Olzarte. Mi francés es nulo entonces gargantas de Olzarte y era por aquí pero vaya fail pues está cerrado bueno qué ha pasado? Bueno da mucha rabia mucho coraje porque no podemos ir es una de las zonas más emblemáticas de aquí hay una pasarela chulísima os pongo alguna foto que encontrar por internet pero resulta que son unas gargantas que pasan a través de este río y hace no mucho hace unos poquitos días se murió una mujer no sé qué le pasó se cayó algo así y pues lo han cerrado por mantenimiento para arreglar los caminos y el puente también pues igual estaba un poquito peligroso así que bueno pues eso está en mantenimiento y no se puede pasar igual cuando vengan ahí vosotros sí que se puede venir es una ruta de 45 minutos desde el parking y bueno igualmente la mejor temporada para venir ahora acaba de salir un perro de aquí un perro con correa que viene con dueños bueno nosotros no vamos a ir si está cerrado por mantenimiento porque está muriendo la gente pues igual no se puede el caso es que sí sí pues sí que va gente está todo lleno de coches en verdad supongo que todos los coches están cruzando por ahí pero ahora hay una valla bien clara que te dice peligro no cruzar y mantenimiento etcétera bueno el caso es que el mejor momento para venir a visitar este lugar como son hayas y abetos cuando más bonito se pone es en noviembre bueno en otoño vale durante todo el año está precioso ahora está super verde y muy bonito pero la mejor época del año para venir es otoño porque se ponen las hallas naranjas amarillas el suelo se llena de hojas de colores así que volveremos para entonces otros que van que no se puede y van a acampar y todo ahí que te dice que no el cartel dice peligro peligro Pues como las otras gargantas estaban cerradas hemos venido a estas que son las de Kakobeta y lo único que podemos ver es el cartel porque sucede exactamente lo mismo hay aquí una señalización de que están cerradas por mantenimiento que están arreglando los caminos y todo eso así que parece que la parte francesa no vamos a poder ver mucho de los sitios así más icónicos ni las gargantas cañones todo esto complicado estamos en el país vasco francés si os fijáis mirad los símbolos que ponen aquí son exactamente igual que en el país vasco incluso hay gente aquí que se siente vasca ni francesa ni nada vasca vale y si os fijáis en los carteles suelen estar escritos en francés y también en euskera igual he dicho euskera muy rápido porque no hablo euskera y no estoy seguro igual tienen su propio dialecto porque hay cosas que suena muy vasco como esto no Pastoralak Etaerri Bacoitzeco bueno no sé cómo se pronunciará pero suena muy vasco pero hay cosas que no estoy seguro no sé si esto por ejemplo es euskera su busca o estas palabras no lo sé igual tienen su propio dialecto no sé qué idioma es este no sé si vosotros lo sabéis. Los pueblos son algo que también recomiendo visitar por aquí y no alguno en concreto sino cualquiera porque es que vas parando por la carretera te paras en cualquier pueblecito y todos tienen una iglesia preciosa las casas son muy bonitas incluso encuentra bastante cultura local se ve gente jugando al pelotamano como en el País Vasco de España hay mucho frontón también me encanta esta zona mirad qué profundo se pone el bosque por ahí siguiendo el río súper oscuro eso es el black metal total ahí dentro por cierto estos terrenos están llenos de babosas por todas partes en todos los bosquecitos se ven un montón mira qué bonita si crees en la reencarnación está bien pensar que te vas a reencarnar en un lobo pero y si te toca esto qué a ver no son tan feas en verdad desde cerca son curiosas mira los cuernos que tienen me iba a decir mira una familia de babosas y son cacas ahora en serio lo que hay dentro me intriga mucho porque parece precioso vale no hay luz apenas se ve todo negro pero me gustaría entrar lo que pasa es que es difícil bajar por aquí no encuentro un camino pero me gustaría intentarlo pues he encontrado un camino para bajar al río así que vamos a adentrarnos en la oscuridad guau qué bonito o qué pena que no haya luz para que lo podáis ver bien pero guau qué pasada de sitio ahora mismo me siento como si estuviera dentro de la película de la princesa mononoke o algo así de super fantasía que me va a salir aquí un ciervo con alas o algo así eso es de fantasía pura si no hay luz no hay luz voy a intentar hacer una foto con la cámara voy a por ella pero no tengo trípode entonces a ver qué sale me pasas la cámara con el angular porfa gracias he hecho lo que he podido porque no llevo trípode y no hay apenas luz pero un rinconazo y en verdad esto pues no viene ningún mapa en ningún sitio simplemente vas caminando por los bosques y te encuentras rincones así es lo que tienen los alledos que son un bosque súper súper fotografiables por el día estos pueblos son preciosos pero esto por la noche parece la granja de la matanza de texas o algo así da da miedito buenos días ayer condujimos un ratito por la noche entre las montañas con las carreteras llenas de niebla hasta llegar aquí a una estación de esquí donde hemos hecho anoche está precioso con las nubes entrando entre las montañas los picos los bosques fabuloso esto de llevar una camper y poder dormir en sitios así en la naturaleza es una pasada y estamos en Saint-Pierre-Saint-Martin Saint-Pierre-Saint-Martin que es justito justito en la frontera con España así que probablemente hoy crucemos a ver la parte del Pirineo Navarro español. Estamos justo en la frontera con España allí se ve cartel que pone navarra y si os estáis preguntando pues no hay ningún control no hay ningún borde simplemente es una carretera que tú pasas como si pasas de Madrid a Segovia puedes pasar de España a Francia es una de las ventajas de Europa del espacio Schengen que la mayoría de fronteras pues son así libres y bueno esta zona es brutal es preciosa estamos a 1.700 metros de altura hay picos más altos que se pueden subir y las rutas por aquí los paisajes son brutales como veis son muy diferentes de donde empezamos del Ayedo el Ayedo es como la parte baja y aquí es como parte más alta de montaña más rocosa y estoy enamorado de los Pirineos. Hay tráfico en los Pirineos no podemos avanzar. ¿Hola? Disculpe para ir a la playa? Primer pueblo en el que hemos parado nada más cruzar a España Isaba un pueblo precioso esta zona da para venirte aquí meses y parando en cualquier lado ir haciendo todas las rutas porque hay un montón y conociendo esto que es una maravilla. Mira por aquí se ve bastante bien la zona que estamos recorriendo ahora estamos en Isaba que es como el centro de todo esto y venimos desde la parte francesa que es aquí arriba por aquí estamos en la selva de Irati al principio la Rau es donde estaba el famoso puente que no pudimos ir y luego ya cruzamos por aquí por los Pirineos aquí está la frontera España Francia y hemos llegado hasta aquí y si sigue la carretera hacia acá llegas hacia la selva de Irati otra vez pero por la parte española que seguramente es lo que vamos ahora a no ser que nos vayamos a buscar a este oso que no sé dónde está pero me gustaría encontrarlo. Si llegas al pueblo de Ochagavía puedes hacer una ruta caminando subiendo hasta aquí ya una iglesia preciosa donde nosotros vamos a hacer noche hoy. El lugar se llama Nuestra Señora de Musquilda y está a mil metros de altura así que se ve unas vistas preciosas de los Pirineos desde aquí y el 8 de septiembre de cada año hacen una fiesta popular de bailes alrededor de la iglesia que tiene que ser una pasada no sé si este año lo harán pero estaría genial venir a verla. La selva de Irati está entre dos valles y sobre todo tiene dos accesos que son por Orba y Zeta o por aquí por Ochagavía este es un pueblo precioso también y tiene una casa un centro de información donde te explican todas las rutas todo lo que se puede hacer por aquí así que nosotros vamos a entrar a la selva de Irati desde aquí, no se puede pernoctar allí simplemente llegas, aparcas, te cobran creo que 5 euros por dejar el coche allí te dan información sobre rutas etcétera pasas el día y vuelves a salir. Siempre hay tráfico por estas carreteras. Ya hemos llegado a la casa de Irati por aquí está el parking, te dan información sobre rutas, por aquí empiezan tenemos un merendero para comer y estamos planeando lo que vamos a hacer. Estamos aquí y hay varias opciones de ruta la primera sería como subir hasta Francia y volver recorriendo el bosque estos son como unos 10 kilómetros también hay una ruta circular por aquí que tiene algo más de desnivel pero vas más por bosque y otra opción que son 8 kilómetros y vas recorriendo el río hasta el embalse y vuelves entonces creo que vamos a hacer esta volver un poco de bosque río embalse y empieza justo aquí y aquí empieza el sendero y nada más empezar mirad si estáis pensando en venir a la selva de Irati no hace falta que hagáis toda la ruta que hemos hecho nosotros por Francia, España etcétera simplemente si venís a uno de estos pueblos en Navarra se puede hacer mucho más fácil nosotros porque ya estábamos en Francia y hemos aprovechado para verlo desde ambas partes para conocer los Pirineos etcétera pero es muy sencillo vienes a uno de estos pueblos de Navarra llegas aquí y hay un montón de rutas impresionantes a los que os gusta la fotografía estos sitios son espectaculares de fotografiar pero a la vez son bastante complicados porque la luz es continuamente luz sombra a luz sombra especialmente en los días soleados y eso en cámara no suele quedar muy bien a no ser que haya niebla o algo así pero si lo pillas en un buen día no como ahora si lo pillas en otoño con un poquito de niebla los colores a primera hora de la mañana esto puede ser espectacular también el balance de blancos el balance de blancos de los bosques es algo que siempre me cuesta bastante cuando se ve todo tan verde corregir eso es complicadete la verdad quedamos súper cómodos por aquí porque no hay nadie estamos haciendo la ruta prácticamente solos y bueno si queréis fotografiar a Lledos no necesariamente tenéis que unir a este que es muy bonito si buscáis alguno más cerca de las grandes ciudades por ejemplo cerquita de Madrid está la Lledo de Montejo que es muy bonito en otoño sobre todo en Barcelona cerquita está la fallera de Njorda no sé si se pronuncia así de Njorda y bueno cualquiera que vayáis a primera hora en otoño os aseguráis auténticos fotones. Acabamos de sacar una foto aquí que parezco Jesucristo recibiendo el Espíritu Santo pero me gusta igual la uso de portada del vídeo está aquí justo entre los dos árboles que por cierto es un haya y un abeto que es lo que predomina aquí en esta zona lo podéis distinguir por las hojas sobre todo las hojas de los hayas son como aplanadas y los abetos pues es típico pino ¿qué pasa? Estoy intentando aquí hacer fotos de larga exposición sin trípode sujetando la cámara con la mano al borde del agua para conseguir esto un poquito movido y ese fondo con un gran angular quedan chulas pero al no tener trípode tengo que estar sujetándolo ahí al límite del agua con miedo la suerte es que estas cámaras están muy bien estabilizadas y estoy haciendo fotos de obturación de medio segundo y lo hago también con la cámara en la mano. Pues por fin hemos llegado al embalse es un camino sencillito muy bonito muy cómodo y es que justo al lado del embalse es un todo hayas pues que preciosos y aquí pues un embalse precioso donde te puedes bañar pasar el día una super ruta es impresionante la de sitios que tiene navarra de verdad desde las bardenas reales el valle del batán que estuvimos el otro día por allí no hemos hecho un vídeo para este canal pero estoy grabando cositas por allí estuvimos con una autocaravana también impresionante el sitio y bueno muchísimo más así que volveremos a seguir explorando hasta aquí la ruta por ahora porque nos tenemos que ir a devolver este bicho que hemos alquilado para probar espero que lo hayáis disfrutado y que algún día vengáis a conocer esta zona porque merece mucho la pena un abrazo chao